La actividad constructora en el subsector de edificaciones y obras civiles reportó un aumento en la generación de empleos directos para los colombianos. Así la locomotora de vivienda sigue cumpliendo su rol de dinamizar la economía e impactar directamente a la población más necesitada. El sector de la construcción continúa generando empleo de manera muy dinámica en el país. Salieron las cifras de empleo, baja a un dígito y la contribución del sector de la construcción continúa siendo una contribución muy importante. En la última medición de empleo nosotros logramos incorporar o emplear 54 mil colombianos. Y aquí me estoy refiriendo solamente a empleos directos, directos en la obra. No estamos contabilizando aquí los empleos que se generan de manera indirecta por los enlaces o los eslabonamientos que tiene este sector con otras industrias. Por ejemplo el cemento, por ejemplo la madera, por ejemplo las cubiertas que son los techos, el ladrillo, las cortinas. Esas son industrias asociadas al sector de la construcción pero que no se contabilizan en este empleo. Los 54 mil nuevos empleos representan el 8% de los 683 mil generados en el país en el periodo julio-septiembre de 2010. A la fecha la construcción ocupa a 1 millón 182 colombianos que constituyen el 6% del total de ocupados a nivel nacional. Nosotros tenemos una meta dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Generación de Empleo que la venimos cumpliendo como sector constructor y esperamos seguir cumpliendo con esa meta. En los últimos tres trimestres de mediciones hemos incorporado 90, 70 y 55 mil empleos de manera directa en nuestro sector. El desempleo sigue cediendo en el país y la locomotora de vivienda a través del subsector de la construcción seguirá abriendo puestos de trabajo para miles de colombianos que trabajan en la cadena productiva de la construcción de vivienda.